Sobre todo para nuestra gente que... Tú me dices cuándo arrancamos, Miguel. Yo te digo, yo te digo. ¿Quiere hacer investigación con las fuentes que tenemos aquí, no? Miguel, ya estamos en vivo, no, porque arriba sale que está transmitiendo. Listo, ya, ya estamos en vivo. Bueno, buenas noches. La Tartulla Historia y Pensamiento es un programa de extensión de la Universidad del Atlántico, del Programa de Historia y de la Facultad de Ciencias Humanas, que tiene ya unos largos 20 años de existencia en la ciudad de Barranquilla. La Tartulla ahora se desarrolla de manera virtual por las condiciones que impuso la pandemia, pero en un futuro lo más probable es que la Tartulla combine el formato virtual con el formato presencial, porque nos hemos dado cuenta que la virtualidad nos facilita muchas cosas. Nos facilita, por ejemplo, escuchar a expositores de otras partes de Colombia, escuchar a expositores del exterior, como ha ocurrido ya en la Tartulla. Y, bueno, a raíz de que nuestro técnico nos expresó de que se podía hacer la Tartulla presencial transmitiéndola vía Zoom, como normalmente lo hacemos a través de este formato, podríamos, en ciertas circunstancias, combinar la presencialidad, cuando se puede hacer presencialidad, con la transmisión a través de la virtualidad. Eso no es contradictorio. Los dos formatos no son contradictorios. Ahora nada más la estamos haciendo por vía virtual porque no hay condiciones para la presencialidad. Entonces, lo que hemos aprendido de esta experiencia es que podemos combinar los dos formatos y que cuando no queremos traer a una persona que esté afuera, por ejemplo, en otro país o que esté en otra ciudad, organizamos la Tartulla en el formato virtual. La programación de este semestre, que era la programación del primer semestre del año 2021, que no se pudo realizar por la cuestión del paro que tuvimos, se organizó, se ha organizado en homenaje al profesor José María Fernández. Ustedes recordarán que el profesor José María Fernández fue un distinguido colega de la Facultad de Arquitectura, una persona muy apasionada con los temas históricos, de hecho, una persona que se especializó en Cuba en una maestría de patrimonio histórico, era muy reconocido en la ciudad y desafortunadamente José María murió por efecto de la pandemia, de la COVID-19. Lo perdimos desafortunadamente y es una gran pérdida para la ciudad, es una gran pérdida para la Universidad del Atlántico y también para la carrera de arquitectura. Por esa razón, esta Tartulla la estamos realizando como una especie de homenaje a José María Fernández. Ya hemos desarrollado algunos temas. Por ejemplo, el primer tema, lo desarrolló el profesor José Romero Jaramillo, la batalla de Ciénaga y la independencia definitiva de Colombia. El segundo tema lo desarrolló la colega de arquitectura, Leonila Salcedo Fernández, profesora del programa de arquitectura. Los aportes de José María Fernández en la defensa del patrimonio arquitectónico de Barranquilla. El tercer tema lo desarrolló del historiador Dalín Miranda Salcedo. Imágenes encontradas, el hombre tipo en la obra del médico Miguel Arango en los años 30 del siglo XX. Hoy tendremos la conferencia de Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico del Atlántico. Archivo Histórico del Atlántico, un espacio para la investigación. En 15 días tendremos la conferencia Alfabetización Archivística y Ciudadanía a cargo de Marco Antonio Gozal Llanos. Él es egresado de la Escuela Nacional de Archiveros del Programa del Archivo General de la Nación de Viva Perú y nos va a hablar desde Viva Perú. Y posteriormente vamos a tener desde Santa Marta, desde la Universidad de Magdalena, al colega Adriano Guerra. Él nos va a hablar del movimiento gaitanista en el Caribe colombiano en 1928-1948. Y cerramos la tertulia de este semestre con la intervención del profesor César Ayala Diago, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, investigador de historia política especialmente. Su tema es caricatura e historia política en el siglo XIX colombiano. Ese es el cierre de la tertulia que la vamos a realizar por ahí en noviembre, el 17 de noviembre. Vamos a estar el 17 de noviembre con la tertulia. Hoy entonces tendremos la exposición del colega, del arquitecto y colega Juan Pablo Mestre, director del Archivo Histórico del Atlántico. El tema es Archivo Histórico del Atlántico, un espacio para la investigación. Sin más preámbulos, dejo con el uso de la palabra a Juan Pablo Mestre. Juan Pablo, tienes el uso de la palabra. Profesor Milton, muy buenas noches para todos y muchas gracias por esta invitación que nos hace la facultad, que nos hace el programa de historia, su laboratorio de historia, a nosotros acá en el Archivo Histórico del Departamento del Atlántico. Entonces, con un cordial saludo para todos. Mi nombre es Juan Pablo Mestre, como bien lo decía el profe Milton, director del Archivo Histórico del Departamento del Atlántico, una institución de la Administración Central Departamental que funciona en las instalaciones del antiguo edificio La Duana, ubicado aquí en la ciudad de Barranquilla, en la capital departamental. Fue creado por ordenanza de la Asamblea Departamental en diciembre de 1999 y, digamos, entra en funcionamiento pleno ya a partir de 1994, 18 de noviembre, cuando son puestas o inauguradas las instalaciones del Centro Cultural del antiguo edificio de La Duana. Digamos que en el día de hoy, atañiendo a esta invitación, atendiendo a esta invitación y contextualizando un poco acerca de este tema, los archivos de la memoria y del Departamento del Atlántico, de esta memoria que nos es común a todos, porque eso somos el archivo, la memoria colectiva de todos los atlanticenses, digamos que he preparado una serie de información, una serie de diapositivas, en la cual quisiera como explicar un poco también qué es eso también de este proceso, porque es un proceso de construcción del territorio, es un proceso de construcción de la identidad, es un proceso de construcción de la identidad de nosotros como atlanticenses, porque digamos que en el escenario actual nosotros tenemos muy claro el departamento, sus funcionamientos, las instituciones, todo el sistema de entidades que convergen en el departamento, la universidad, el archivo, el museo del Atlántico, la biblioteca departamental, sus entes descentralizados, entre otros, pero todo esto también responde a unos procesos políticos, a unos procesos sociales, a unos procesos administrativos de cambio que fueron generando finalmente la creación de nuestro departamento. Y cuando uno comienza a hacer esos análisis y esa búsqueda de información, sobre todo el toparse con esa información correspondiente a la época de la independencia, a la época de la colonia, puede que se sienta ese sinsabor del vacío documental, entre comillas, que se genera por la no existencia de muchos de estos fondos de parte de nosotros. Pero realmente lo que tenemos que entender en esta dimensión es que el departamento del Atlántico como tal no existía en aquel entonces. el departamento del Atlántico fue una creación durante el gobierno de Rafael Reyes que se materializa el 15 de junio de 1905, posteriormente tiene unos procesos mediante los cuales se le cambia el nombre, pasa a ser el departamento de Barranquilla, posteriormente se suprime, hasta que finalmente en 1910, el 7 de agosto, mediante decreto único de la presidencia, queda restituido finalmente el departamento del Atlántico y a partir de allí, ininterrumpidamente ha mantenido su vida jurídica. Entonces, digamos que el contexto inicial de ese proceso viene siendo esto, ¿cierto? Entender ese territorio, entender esto que nosotros denominamos hoy en día departamento del Atlántico, formado por 23 municipios, toda la dinámica política y toda la dinámica social que se ha generado en torno a todos estos territorios, a todos estos lugares que fueron agrupados como parte de esta unidad administrativa que, como les digo, denominamos Atlántico. El tema o el chiste del asunto es tratar de vislumbrar que fue eso que pasó antes de la existencia misma del departamento del Atlántico, que era lo que teníamos, que era lo que pasaba. Y lo cito de la siguiente manera, yo soy un poco como jocoso con ese tipo de explicaciones y lo cito de esta manera porque durante mucho tiempo parece que nos han metido la idea de la inexistencia de la historia, a veces al no reflejar ciertos hitos o ciertas grandes gestas de la independencia de la próstata de nuestro territorio, uno comienza a obviar ciertos acontecimientos históricos. Acá tenemos una representación en una barranquilla colonial, en una barranquilla de 1830, por un gran acontecimiento que está teniendo lugar en la plaza pública, en este caso, en lo que se denominaría la plaza de San Nicolás. Y es precisamente la llegada del libertador Simón Bolívar por segunda ocasión a nuestra ciudad. Esa segunda llegada del libertador que está, digamos, representada en este óleo y que se encuentra bajo la custodia de la colección institucional de la Gobernación del Atlántico, siempre me gusta utilizarlo a abrebocas porque es ese elemento que te dice y que te cuenta que aquí también pasaron los acontecimientos que han hecho muy, pero muy importantes, pero que por supuesto en el devenir de la acción de la historiografía y en el devenir de una visión muy centralista muchas veces de todo este proceso, se pasan por alto este tipo de historias o este tipo de acontecimientos que de alguna u otra forma pues pareciera ocultar un desarrollo, pareciera ocultar un proceso histórico, unos acontecimientos históricos y que realmente son unos elementos que cada uno tenemos que verlo casi como una ficha que va configurando todo este escenario y toda esta puesta en funcionamiento del Estado mismo y por supuesto de estas instituciones y de estas entidades del orden administrativo. Entonces, cuando nos situamos precisamente en ese periodo de tiempo de 1810 durante ese biurreinato vamos a encontrar esta configuración para el Caribe colombiano y es otro escenario por lo menos en el caso del Atlántico es un escenario que compartimos junto con Córdoba y con Sucre y es la inexistencia de estas unidades administrativas porque básicamente todos nosotros pertenecíamos era al departamento a la provincia de Cartagena en este caso. Muchos de los documentos porque en el archivo tenemos documentos desde 1815 de allí de la sorpresa cuando muchas personas están consultando estos documentos y digamos las formas que están redactados es por supuesto Barranquilla, Coma, provincia de Cartagena ta 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 y la gente como que espera tu momentico como así que provincia de Cartagena esto como funciona y toca como volver siempre a contar esta historia que nos narra precisamente ese vínculo cultural y ese vínculo político y administrativo con la provincia de Cartagena. Ya todos sabemos todos los acontecimientos en torno al mito fundacional del famoso 20 de julio en la ciudad de Bogotá y migramos realmente a esa acta de independencia de parte de la provincia de Cartagena. En esta lectura histórica muchas veces nosotros pensamos no, sí, el 11 de noviembre Cartagena la independencia toda esta lectura de acontecimientos y de hechos que tuvieron lugar en Cartagena y realmente porque es pertinente decirlo a veces pensamos en estos hechos como unos hechos aislados como unos hechos que no nos tocaron como unos hechos que no nos marcaron como unos hechos que no tienen nada que ver con nosotros pero espérate un momentico si nosotros vemos el mapa la provincia de Cartagena este mapa antiguo que estaba en la GN en el archivo general de la nación en ese momento en la independencia y si hacemos ese zoom en ese mapa los territorios del Atlántico lo que corresponde al departamento del Atlántico en la actualidad hacían parte de la provincia de Cartagena luego entonces en esta lectura si Cartagena se independizó el primer escenario que tengo que entrar a analizar también es que nosotros también hicimos parte de este movimiento de independencia luego entonces ese 11 de noviembre no nos es tan distante como de pronto nosotros vamos a pensar nosotros tenemos que pensar en que el departamento o el territorio que hoy en día conforme Atlántico también existía por supuesto esto no salió no apareció a la nada nosotros hacíamos parte de esa provincia de Cartagena durante un tiempo fuimos denominados como el partido de tierra adentro y que a acotación de los historiadores fue una denominación que se le va a dar al territorio porque partiendo desde Cartagena con su fundación primero de junio de 1933 se van a dar estas exploraciones del territorio estamos hablando de unos territorios inexplorados bastos que no tenían ni idea de estos tipos con que se iban a encontrar y básicamente señalan los historiadores a través de estas crónicas que el mandato o la orden fue como bueno y a partir de aquí exploren tierra adentro y de allí pues asocia ese nombre que se le va a dar a todo este partido que se va a ubicar en lo que actualmente corresponde al departamento del Atlántico entonces nosotros también hacemos parte de ese proceso lo que sí tenemos que precisar por lo menos desde el punto de vista geográfico desde el punto de vista político es la inexistencia de un acta de fundación de Barranquilla cuando se habla del tema de la fundación hay muchas personas que digamos en el argot popular menosprecian la importancia del acto fundacional como tal y realmente el acto fundacional es un acto supremamente importante es decir el acto fundacional pues básicamente el adelantado de la ciudad que era quien la corona había permitido tomar fundación o establecer este poblado pues llegaba hasta el sitio colocaban un madero el fundador estaba montado a caballo levantaba la espada proclamaba el nombre de la ciudad que iba a ser fundada en nombre de Dios en nombre de la corona o sea era un acto realmente muy pero muy significativo era un acto muy pero muy importante cosa que nosotros no tuvimos aquí en Barranquilla se va a dar la presencia o lo que nosotros hemos denominado como un sitio de libres este poblado inicia un poblamiento de forma muy espontánea básicamente como un varadero de canoas que era lo que se generaba un intercambio comercial de las tribus indígenas en esta parte de lo que actualmente es el territorio de Barranquilla territorio que también ha cambiado todo lo que nosotros queramos en todo este periodo por lo menos en los últimos 400 años porque la configuración de todas estas líneas pluviales que corresponden a Barranquilla pues han tenido unas dinámicas completamente diferentes volviendo a este escenario político y administrativo nosotros tenemos la independencia de la provincia de Cartagena pero también tenemos que entender que tenemos ese bastión realista de parte de la provincia de Santa Marta también entender que básicamente se planea un ataque desde Santa Marta para intentar hacer una retoma de los territorios de la provincia de Cartagena conflicto o confrontación bélica que es repelida por los barranquilleros en 1812 entre noviembre y diciembre de 1812 situación que básicamente genera que estas tropas de parte de la provincia de Cartagena logren arribar hasta las mismas puertas de Santa Marta comienzos de 1813 y es ahí donde viene ese acto de declaración en Villa de la ciudad muchas veces también hacemos esa lectura de ah el 7 de abril pero que fue lo que pasó el 7 de abril no tengo ni idea pero todo el mundo celebra el 7 de abril y el 7 de abril no es más que la conmemoración al acto que hiciese Manuel Rodríguez Torizo presidente del Estado Soberano al nombrar a la ciudad como Villa al entregarle ese título de alguna manera que la presenta que de alguna u otra forma le atañe una categoría en el interior del país esto va mucho más común el tema la Villa Villa de Guada Villa de Onda Villa de Leiva aquí se le entrega esa categoría de Villa al poblado en este caso y eso es lo que nosotros celebramos como tal el 7 de abril como alcanzamos ese estatus de Villa ese día se nos entrega el escudo de armas que es el escudo que hasta el momento tenemos ustedes me van a decir también hombre ese tema de la pelea con los amares con los cartageneros eso donde está porque no nos lo cuentan pero eso está en el escudo de la ciudad si uno mire el escudo de Barranquilla el escudo de Barranquilla que además está descrito en el decreto de la declaratoria como Villa pues básicamente son dos cañones apuntando hacia Antonio Magdalena porque por obvias razones por allá fue la tribulca el batallón guardia un miembro el batallón guardia presidencial haciendo custodia la bandera en aquel entonces porque esa era la bandera de todo el estado soberano y lo más curioso de todo esto es precisamente el mota en la parte superior premio al patriotismo ese premio que es escudo que es ese premio que se le entrega a la ciudad a la villa de Barranquilla por la heroica defensa que hiciera en este caso de la capital que para nosotros en ese entonces era Cartagena de Indias una de las citas textuales que me encanta precisamente el texto declaratorio de la ciudad como villa es esa que dice precisamente para que sirva de justo ejemplo y perpetuo honor a la villa de Barranquilla y de ejemplo y justo estímulo a los demás pueblos del estado ahí tenemos entonces esa cita que me parece fantástica que nosotros la tengamos en cuenta porque muchas veces no comprendemos el por qué tenemos esa citación de premio al patriotismo dentro de nuestros poderes hay mitos también en torno a este hecho por supuesto ¿cuál es uno de esos mitos de que este decreto se leyó de los balcones de la Casa de la Coraza y se han recreado ilustraciones como esta pero ya la arqueología y la historia de la arquitectura pues nos han denotado que la Casa de la Coraza no existía en este momento de la historia cuando se genera esta entrega del escudo de armas de la ciudad y de su declaratoria en vida la ciudad cambia su estatus administrativo claro años después va a pasar a ser ciudad es decir pasa de Sevilla a ser ciudad 1857 es un decreto nacional que está propiedido junto con Corozal Corozal también cambia su estatus de Villa a ciudad junto con el de Barranquilla y tenemos entonces esta pintoresca pequeña ciudad cuyos límites no se extendían más allá de lo que actualmente conocemos como el centro mismo de Barranquilla y ahí comienza entonces este tipo de elementos no tenemos porque decirlo sería mentir o por lo menos hasta ahora no han aparecido puede que en algún momento de la historia porque eso también hace parte de la dinámica historiográfica puede que en algún momento de la historia ese tipo de información aparezca bajo otro nombre mal rotulado quién sabe dónde puede estar el archivo de India o nunca sabe dónde puede surgir y pueden que surjan otro tipo de documentos pero desde el momento no tenemos identificados unos documentos de corte colonial o de este periodo digamos naciente de la república pero si tenemos crónicas y si tenemos registros de cronistas que hicieron muchísimas crónicas y muchísimas lecturas sobre la ciudad y cito esto a manera de ejemplo porque una de las publicaciones que Modestia Aparte realicé que es precisamente sobre el centro histórico de la ciudad como les dije soy arquitecto pero pues soy especialista en restauración y conservación de patrimonio y magistra en historia es la recreación de planos cuando no tienes planos porque sobre todo nosotros arquitectos muy gráficos es como de topas la inexistencia de un documento el reto es cómo recrearlo y el cómo recrearlo se pudo a través de las páginas precisamente de muchos documentos en custodia del archivo porque cuando vemos documentos como esto como las crónicas vamos a encontrar citaciones como esta agrocomilla era esta entonces 1876 ciudad de 15 a 20 mil habitantes se extendía la ciudad hasta el oeste hasta la calle del sello es decir la calle 44 por el sur hasta el callejón del hospital la calle 35 por el norte hasta el callejón de las viejas o callejón de la luz esa es la zona de la aduana y explicaba solo tener un templo el de San Nicolás acaba de traslarse la aduana y comienza uno a poder rayar mapear construir información a partir de estas crónicas y a partir de estos relatos relatos en los cuales por supuesto uno también tiene que obrar con total objetividad con total raciocinio porque no es mentira existe un discurso muy positivista de la historia sobre todo cuando cuenta la historia de Barranquilla uno lee mucho la historia de Barranquilla y pues pareciera que todo fuera perfecto y que las callejeras eran de oro pero realmente pues esto no es tan así uno tiene que saber decantar mucho ese ruido romántico esa visión digamos idealista de ciudad que por supuesto pues no la tenía como tal entonces ahí podemos ver este tipo de apreciaciones y uno comienza como armar el rompecabezas tomando como referencia estos documentos que me está hablando a mí un registro fotográfico cuando lo contextualizo en una fecha a qué responde esto qué tipo de elementos estoy haciendo por lo menos uno hace el ejercicio descriptivo y uno dice bueno tenemos este tipo de elementos tenemos viviendas todavía por lo menos de tipo pajiza es decir una arquitectura muy vernacular tenemos la iglesia de San Nicolás desarrollada de esta forma o de esta otra al fondo ya tenemos un edificio en Mamponferilla que en este caso es el Hotel San Nicolás y comienza aún a hacer una cantidad de lectura a través de todo este tipo de registros y este es realmente el proceso de construcción de la historia yo siempre le digo a muchos muchos de mis estudiantes cuando va al archivo aquí no tenemos un sombrero mágico seleccionador de cosas uno va a sacar la historia de la casa tal y libro va a aparecer ese tipo de cosas no van a pasar muchas veces la gente va al archivo y realmente es como es que necesito el libro el lector y que me hable la historia de la casa tal y ese tipo de cosas no van a tener lugar ese tipo de procesos hay que construirlos y en el caso de nosotros hay que reconstruir muchos elementos correspondientes a esta historia uno puede hacer el análisis partiendo de información cartográfica fotográfica de las crónicas que muchos de estos entregaron cito por lo menos algo muy particular que me pareció que me pasó con la producción del libro y es que cuando estaban haciendo estas crónicas que en este caso quien las estaba realizando era Pedro María Rebollo Monseñor Rebollo hablaba en una parte el tema de la aduana y cuando hablaba el tema de la aduana yo en mi cabeza decía él no puede hablar del edificio de la aduana porque la aduana la construyó en 1921 y él está hablando de una fecha en 1870 y algo y dice aquí tiene que haber un error él no puede estar hablando de esto y resulta que sí resulta que sí había una edificación previa a lo que conocemos como aduana y esa era la edificación objeto de la descripción de parte de Rebollo de sus memorias que también es cierto muchas veces uno comienza a escribir o analizar muchos de estos documentos y hay que analizarlos con loop y con raciocinio porque además también te marca referencias a sitios que puede que hoy en día como tal la ciudad no tenga acá tenemos por lo menos este tipo de información también de las memorias del padre Rebollo habla de cómo reformaba la iglesia entonces hablaba que la iglesia tenía unos arcos así que a él no le gustaban que los tumbó y te dan ese documento casi que de primera mano porque por supuesto fueron los ejecutores de muchas de estas obras tenemos ese viejo camellón ese camellón abello esa vía principal de la ciudad de Barranquilla y que sería por supuesto ese escenario en el cual a influencia casi de los griegos con el ágora de los romanos con el foro va a ser ese punto de encuentro focal de los habitantes de la ciudad de Barranquilla es el espacio que va a haber nacer espectáculos como el carnaval que se van a desarrollar en sus calles pero también es ese espacio en el cual va a nacer el departamento de Atlántico por los actos políticos y militares que van a tener lugar allí ahí los vamos a tener tenemos este mapa este documento cartográfico de la AGN del archivo general de la nación en el cual apreciamos este documento del departamento de Bolívar con su extensión total abarcando lo que corresponde a Córdoba Sucre y también al departamento de Atlántico y tenemos esa porción de territorio que ustedes están viendo allí que es lo que corresponde actualmente al departamento aún siendo parte del departamento de Bolívar mediante la ley 17 11 de abril de 1905 se crea el departamento de Atlántico juntando las provincias de Samana Larga y de Barranquilla y se establece en este caso la capitalidad del departamento en la ciudad de Barranquilla el decreto fue proferido el 17 de abril de 1905 pero se fija por inauguración ejecutiva el 15 de junio de 1905 allí se establece una serie de elementos ahí se establece qué va a conformar el departamento cuáles van a ser sus municipios cuáles van a ser cuál va a ser la división político-administrativa cuál es el potencial electoral que tiene el departamento cómo se va a dividir cuál va a ser la asignación presupuestal del estado para con el nuevo departamento del Atlántico y comenzamos entonces toda esa serie de documentos que nos van retratando cómo se crea un departamento cómo se arma un departamento hasta que llegamos a cosas o a fuentes como estas que son es un libro que se denomina estadística general de la República de Colombia de 1905 de la imprensa nacional donde por primera vez vemos referenciado el departamento del Atlántico y su capital la población de su censo entre otros es digamos de los primeros documentos en los cuales ya figura el departamento del Atlántico y de hecho aparecen elementos como un inventario general de activos del estado en el departamento del Atlántico y aparecen cosas como el castillo de Salgar aparecen cosas como el muelle de Puerto Colombia y bueno no quiero pecar con alguno que se me está escapando al momento pero aparece como diferentes posesiones de la nación en territorio del nuevo departamento y llegamos precisamente a ese mapa de 1905 en el cual ya vemos creado el departamento del Atlántico ahí lo vemos ya completamente libre autónomo en este sentido del gobierno bolivarense en 1908 se hace una nueva reforma constitucional esto es un escenario político mucho más complejo que era básicamente derrocar mucho de los mandatos de Rafael Reyes y se cambian los nombres en este caso se le cambia del departamento del Atlántico a departamento de Barranquilla tal cual como lo habían estructurado inicialmente posterior aquí tenemos que cambiaron los nombres de los departamentos por el de sus capitales y tenemos el departamento de Barranquilla y en 1909 es suprimido el departamento volvimos por un tiempo a Bolívar pero la normatividad proferida en aquel entonces da cuenta que si los departamentos que se habían sido creados en la reforma de 1905 demostraban su autonomía su capacidad con sus aspectos económicos etc etc podrían ser restituidos y eso es lo que tiene lugar en agosto de 1910 7 de agosto de 1910 se emite un único único decreto que es el de este caso la ley 21 cuyo único único artículo perdón es la restitución definitiva del departamento del Atlántico que ya vemos nuevamente digamos reaparecido en 1912 en los planos de la información cartográfica del país desde entonces 7 de agosto 1910 tenemos este proyecto político del archivo del departamento del Atlántico nosotros en estas dinámicas también tenemos que entender que el gobierno desde que se crea el departamento como tal es un escenario complejo de manifestar es decir estamos creando un departamento y volvemos al mismo ejemplo del sombrero seleccionador pues uno no saca un departamento de un sombrero comienzan a crearse una serie de cosas pero al momento de hablar de Barranquilla que es la capital del departamento la nueva capital nos encontramos con el escenario de que la ciudad no tiene esa infraestructura obviamente de ser la capital carece de un palacio de gobierno carece de una serie de lo que en la arquitectura nominamos equipamentos primero ni por herencia colonial y mucho menos de este periodo y vamos a ver que la gobernación en particular va a peregrinar por muchas sedes una de las primeras si no es la primera esta que está cerca de la plaza de San Nicolás por uno de los tantos callejones que tiene la plaza y hay una placa hasta el sol de hoy que dice que allí funcionó el nuevo departamento del Atlántico el 15 de junio de 1905 posteriormente se pasó a la calle real en la esquina de la plaza de San Nicolás hasta que finalmente en 1921 de parte del gobernador Martínez Gabriel Martínez Aparicio se compra este inmueble y se hace una serie de reformas y queda aquí instituido el palacio de gobierno departamental esa ubicación del palacio de gobierno departamental en 1921 es decir hace exactamente 100 años comienza a representar también la preocupación y la creación de entidades que precisamente presten ese soporte cultural al nuevo departamento y traigo a colación este hecho porque precisamente en abril de 1921 nace la biblioteca departamental me atrevo a pensar o a afirmar que es la biblioteca departamental la entidad cultural en activo más antigua que tiene el departamento del Atlántico y cita la biblioteca departamental porque muchos de los fondos documentales que conforman el archivo histórico provienen precisamente de la biblioteca departamental que originalmente funcionó fue por la plaza de Nicolás después durante un tiempo funcionó en el primer piso el palacio de gobierno del departamento y cuando cambian antes del cambio de las sedes perdón de los años 60 que el palacio de la gobernación pues pasa a su nueva sede en el centro cívico que queda en desuso en el antiguo palacio ya la biblioteca había sido trasladada a un moderno edificio en el parque centenario y allí pues también se vayan haciendo digamos una preservación de ese patrimonio y de esa memoria colectiva de todos los atlanticenses de esa génesis de ese valor de esa colección documental de la biblioteca departamental es que nacen en 1992 en el espíritu de las nuevas reformas y las leyes que se prosperían sobre la importancia de la conservación de los archivos nace el archivo histórico del departamento en 1992 y de allí van a derivar sus colecciones colecciones que van a estar compuestas por dos fondos notariales de la gobernación de estadística municipal entre otros entonces si comenzamos a analizar estos fondos documentales por sus contenidos nos vamos a encontrar que el fondo de la gobernación y se lo decía así como detrás de cámaras que el fondo de la gobernación es uno de los más interesantes y reconozco a título personal que inclusive subestime su contenido y es que resulta que estos documentos que hacen parte de los informes de la gobernación de los años 30 20 40 estos fondos documentales eran los documentos mediante los cuales los secretarios de despacho le envían información al gobernador de turno pero cuando tú empiezas a buscar en estos documentos resulta que te hablan de la construcción de carreteras de la construcción de hospitales de la construcción de colegios de la construcción de un montón de elementos del desarrollo de ciertas políticas de ciertos planes de ciertos proyectos en los municipios y ahí realmente es donde uno dice hombre esta información es supremamente valiosa y de verdad lo estábamos subestimando o lo estaba subestimando a título personal también como investigador porque no pensé toparme con ese tipo de información o de documentos en el interior de estos fondos o en el interior de estos informes uno de los documentos de los fondos más valiosos por supuesto y más importante que tiene el archivo es el fondo de las notarías de las notarías primera segunda tercera y cuarta de Barranquilla y de la notaría única de Sabana Larga de la colección más antigua que tenemos de los fondos notariales corresponde a los fondos de 1815 por supuesto estamos hablando que territorialmente aún pertenecíamos a Cartagena en la actualidad la colección notarial del archivo va por 1915 es decir al listado que tenemos acá le hemos agregado 10 años más y ya tenemos una custodia hasta 1959 y se están haciendo pues todos los trámites para extender la custodia ahora hasta 1969 es decir extender 10 años más de lo que perdón bueno 20 en este sentido más de lo que originalmente le fue entregado al archivo como tal acá tenemos en estas escrituras obviamente la tenencia de predios la legalización de predios pero también tenemos documentos como compra y venta de esclavos que por supuesto juzgado bajo las miradas y la moral de hoy en día pues podría ser documentos controversiales pero hacen parte de la historia es decir nosotros no podemos borrar que la esclavitud existió y que aquí sencillamente tú tomas un documento de esto sobre respeto pues de quienes nos están escuchando y tú escuchabas o tú leías perdón la venta de una mujer con X Y descripción y esta mujer cargaba una nuevamente muy respetuosamente una cría y esta cría era un varón de X color de piel con X características y etc y te lo vendían como un objeto más es decir te daban una descripción y te decían que la mujer estaba en las condiciones y era apta para seguir generando crías y para seguir generando un montón de cosas y esos documentos hacen parte ahí entonces es la parte en la cabeza que uno comienza y dice esclavitud en Barranquilla y ahí tienes un primer tema para buscar y tienes fuentes para consultarlas que en este caso están en el archivo histórico del departamento del Atlántico el tema de los matrimonios el tema de los matrimonios civiles el tema de las defunciones de que se moría la gente en ciertos periodos de tiempo cuál era la procedencia de estas personas porque obviamente no todos eran Barranquilleros ahí vemos también la influencia de las colonias extranjeras en nuestra ciudad y bueno por supuesto que a partir de estas escrituras uno puede hacer la reconstrucción de las historias individuales de algunos predios de algunos barrios de algunos sectores entre otros lo mismo aplica para las notarías segunda tercera y cuarta y para la notaría de semana larga de los fondos de los fondos también más consultados es el tema de la prensa entonces tenemos prensa en diferentes formatos es decir hay una prensa un poco pequeña que es el tema del diario de Bolívar tenemos prensa en gran formato que en este caso ya es el diario del comercio propiamente dicho el diario de la prensa colecciones del heraldo colecciones del diario del caribe mediante las cuales también se puede hacer este ejercicio de reconstruir diferentes acontecimientos históricos diferentes momentos ver qué era lo que pasaba cómo estaba sucediendo lo cito a manera particular cuando estaba haciendo mi trabajo de investigación de la maestría la reconstrucción del proceso de la demolición del edificio Palma es decir desde que cito digamos el momento del edificio Palma cae y comenzar a hacer ese barrido de la prensa de ahí para atrás y comenzar a ver el viento y comenzar a la demolición y comenzar a ver bajo qué parámetros la demolición y cuánta plata puso el Estado para la demolición hasta que uno va haciendo ese barrido y esa fuente documental de cómo se da en este caso el proceso de la demolición del edificio Palma yo hago muchas veces desde el punto de vista de mi área que es la arquitectura urbana como uno a través de los hechos políticos o de los hechos sociales uno hace la reconstrucción de diferentes elementos nosotros tenemos cito ejemplo 1945 la visita del vicepresidente de los Estados Unidos a Colombia Henry Wallace Henry Wallace llega al paseo Bolívar se pronuncia de los balcones del famoso edificio Palma elogia las virtudes de Bolívar como padre de la patria los barranquilleros en contraprestación luego salen en caravana llegan hasta un lote en la zona de Alto Prado y develan una placa donde se va a construir el parque Washington es decir el vicepresidente de los Estados Unidos elogió a Bolívar nosotros en contrapartida pues entregamos un parque como homenaje al padre de su independencia en este caso de Washington son procesos bueno vuelvo y les digo citados desde el urbano desde el arquitectónico pero desde los cuales se pueden hacer la contaja de construcción de muchísimos documentos hay unos fondos de colecciones privadas que los imponen a manuscritos a cartas de Carlos González Rubio Evaristo Surdís y Armando perdón Duran Géneco que también hacen parte de esos documentos que fueron donados al archivo para su consulta tenemos el tema de las colecciones hemerográficas de los boletines de historia de antigüedades de las revistas de historia de la revista historia caribe tenemos boletines de la academia nacional de historia de Bogotá de la academia bolivariana de historia tenemos boletines de estadística municipal de la ciudad de Barranquilla tenemos los anuales como los directorios comerciales de la ciudad la totalidad de ediciones de la revista de la cámara de comercio que la primera de 1921 hasta la fecha y tenemos una cantidad de revistas como por ejemplo la revista Barranquilla gráfica revista la mujer revista huellas revista mejoras entre otros muchos de estos documentos a través a raíz de este proceso precisamente de la pandemia se nos hemos visto la necesidad de migrar a las nuevas plataformas digitales y muchos han dispuesto en la página web del archivo yo les voy a mostrar cómo están dispuestos muchos de estos documentos también están en las redes sociales de la entidad desde el Facebook y a través del Instagram pues ahí vamos como publicando esas novedades además de también de toda la programación académica y cultural que maneja el archivo histórico del departamento del Atlántico entonces cuando les converso acerca de esas fuentes documentales que disponemos en el archivo histórico que están disponibles en línea entonces nos vamos a este ejercicio de la página web y acaban de encontrar diferentes elementos como les decía fundamentalmente uno de los objetos de mayor consulta es el tema de las notarías con el caso de las notarías el archivo histórico del Atlántico tiene un vínculo y tiene un convenio de asociación con la fundación Family Service que a su vez es respaldada por la sociedad genealógica de Utah ellos pues tienen dispuesto una gran plataforma de información mundial porque no es solamente barra y es mundial al cual todos pueden acceder de forma gratuita claro el plus de esto es que nuestros fondos documentales que han sido escaneados por ellos están como parte también de este reservorio ustedes me podrán decir a mí bueno pero si está lo del archivo de Bajanquilla pues también vamos a encontrar un montón de cosas de otros lugares en parte es cierto pero en parte también es importante aclarar que no todos los fondos de Family Service están disponibles de forma pública ustedes van a entrar y van a decir pasaportes uy coroné no realmente la información por lo menos de pasaportes no está disponible unos registros de inmigración eso no está disponible porque hacen parte de las colecciones de alguna u otra forma privada de esta fundación pero para el caso del Atlántico para el caso de Barranquilla esa una larga de las cuales provienen como el objeto o la fuente de esta información fue nuestro archivo esto está disponible en línea ustedes entran a la página de la fundación Family Service aquí hay un documento instructivo que básicamente es cómo se ha hecho todo este proceso de acceso a la plataforma realmente no es algo del otro mundo es tan sencillo como entrar crear un nombre de usuario asignar una contraseña y te permite pues la creación de un perfil y tú puedes ingresar a consultar entonces a través de la plataforma pues tú buscas en su catálogo y en este caso vas a colocar la ciudad vamos a citar en este caso la ciudad de Barranquilla cuando uno realiza la búsqueda de Barranquilla la información de Family Service que te va a enojar es cementerios registros de las iglesias unos registros civiles registros de inmigración e inmigración que como les digo muchos de ellos están restringidos por temas de usuarios pero para el caso de nuestras notarías están disponibles aquí entonces ¿qué sucede? por ejemplo vamos a tomar como ejemplo la notaría primera bueno ya nosotros tenemos digitalización hasta la cuarta pero no han subido la información completa vamos a tomar el tema de la notaría primera y el tema de la notaría primera está organizada en orden cronológico de lo que ha subido Family Search a su plataforma entonces vamos a tener protocolos desde 1815 hasta 1930 y aquí están organizados en orden cronológico están organizados pues a medida sobre todo antes de 1913 estos documentos son un poquito digamos por año están los tomos están los rollos de microfilm ya a partir de 1913 en adelante comienzan como a ser un poco más densa la información hasta el punto que vamos a llegar a meses en donde sencillamente está enero 1930 febrero 1930 marzo 1930 es decir casi que una categoría exclusivamente por mes ustedes me dirán a mi listo yo quiero acceder a esa información me parece interesante la búsqueda tal ustedes seleccionan por ejemplo este primer periodo de 1815 a 1939 ustedes seleccionan el visor en la camarita y la camarita te va a mostrar en este caso este rollo de microfilm que está compuesto por 2572 ingresos y cada uno de estos ingresos corresponde precisamente a una captura de pantalla de estas imágenes en alta resolución ustedes pueden descargar si ustedes están viendo el aplicativo ustedes pueden descargar la información desde ahí si es que yo lo requiero para mi investigación por X o por Y quisiera más bien consultarlo de forma presencial por el tema de la visualización estos documentos están escaneados en alta resolución es decir no están necesarias la consulta del documento físico porque estos documentos como ustedes se pueden dar cuenta en el Zoom este está escaneado en alta resolución si ustedes pueden disponer leer consultar todos estos documentos porque están disponibles de una resolución muy pero muy buena que permite por supuesto ese proceso de investigación mucho más fácil mucho más ameno porque no es un documento que se encuentra en alguna u otra forma en una resolución que sea dispendiosa de manejar o que ustedes puedan decir es que me toca volver a sacar de la foto porque es que el documento no se puede leer y por el contrario como ustedes pueden ver aquí tenemos el documento el documento tiene una muy pero muy buena resolución y el documento se deja descargar en alta resolución no es que se va descarga la totalidad del microfilm tú vas revisando como se pueden dar cuenta registro por registro y pueden realizar el descargue de cada uno de estos documentos como pueden ver están disponibles en una muy pero muy buena resolución para efectos de la investigación esto por el caso de documentos notariales ahora hay algunos libros que se constituyen también lo decíamos como detrás de cámara como en documentos como incunables muchos de ellos son copias únicas en el departamento muchos de ellos son copias de las cuales no se disponen otras fuentes del departamento y lo que hemos hecho con esto es también digitalizarla en alta resolución y disponerla en la página web de forma que usted sencillamente por ejemplo es que necesito fotos antiguas de la ciudad pero no quiero colocar la cita textual como que la encontré en internet en la página de Facebook no quiero colocar la fuente documental correcta la cual corresponde esta fuente de documentos entonces por ejemplo libro Barranquilla Gráfica esta es la edición especial de 1940 y ustedes pueden acceder a una copia completamente gratuita obviamente completamente gratuita completamente en línea en PDF del documento verán que algunos documentos tardarán más que otros como les decía todos están escaneados en alta resolución y digamos no están en una en una resolución en baja resolución de que van a abrir la foto y se les va a pixelar por completo la idea es que están escaneados en una muy buena resolución hay un aspecto también muy importante estos documentos están impresos en este caso bajo unos parámetros de resolución también de la época y eso también hay que entenderlo ¿por qué cito? ¿por qué es pertinente este tema? porque muchos lo van a encontrar de pronto con el tema es que amplió la foto y se me pixela hombre esto básicamente fue impreso a una prensa o una imprenta perdón de punta en la época así que básicamente si ustedes amplían estas fotos se dan cuenta que muchas de estas imágenes están constituidas por millones y millones y millones de punticos es lo que ustedes pueden ver en esta imagen ¿cierto? muchos de ellos son millones y millones de punticos que es lo que va a conformar la imagen como tal pero aquí tienen todo el documento como les digo disponible en su totalidad aquí quiero una imagen del parque 11 de noviembre listo tomo la imagen del parque libro baja en quilla gráfica 1940 fue en el archivo histórico del departamento del Atlántico y aquí podemos ver miren fotografías como estas miren que están en muy pro muy buena resolución a veces la que ya uno encuentra en internet es esa foto compartida y compartida y compartida que copiaron pegaron copiaron pegaron y se han perdido los valores de resolución acá no acá estamos hablando de una fotografía que tiene unos valores de resolución una resolución muy pro muy buena que permite por supuesto mayores análisis o digamos un uso sobre todo para el tema de investigación es mucho más interesante por lo menos miren la diferencia con este tipo de fotos que son fotos digitales perdón ya son fotos digamos mucho más avanzadas para la época para 1940 miren que la resolución de la imagen pues se encuentra en una calidad mucho mejor una resolución mucho mejor tenemos este tipo de informes como los informes presentados a la gobernación voy a citar este 1955 como ejemplo ya para ir finalizando pues para darle paso al espacio de las preguntas porque este tipo de documentos como les mencionaba lo que corresponde o lo que contiene son esos registros de construcciones algunos datos estadísticos algunos datos de obras públicas y que por supuesto es información de primera mano entonces miremos aquí por lo menos ya esto es una información cartográfica de 1955 del departamento que como les digo corresponde por supuesto a una información a una fuente fundamental para el estudio entonces miren aquí por ejemplo mi fotografía que le retira la cordialidad Santa Cruz aquí va mostrando muchos de este tipo de elementos planes viales el marco normativo mediante el cual se van a ejecutar la construcción de ciertas obras qué tipo de proyectos se están ejecutando obras como esta la plaza de Peria de Sabana Larga en este caso aquí van a consultar mucha pero mucha información de tipo cultural de tipo político de tipo de investigación de puntos de sanidad porque corresponde a información de la construcción de hospitales a la construcción de diferentes infraestructuras del departamento entre otras información industrial por aquí hay los proyectos para desarrollar ciertas obras cuánto presupuesto fue destinado para ello entre otras realmente la diversidad de fuentes está disponible con fuentes de primera mano son fuentes primarias como les mencionaba fuentes totalmente confiables por supuesto son fuentes o datos oficiales del departamento del Atlántico y que todos ellos se encuentran disponibles en línea la idea y el propósito es seguir aumentando la disponibilidad de estos documentos ya muy pronto vamos a hacer una carga de 30 documentos más y el tema lo que nos ha limitado mucho es el tema del peso por el almacenamiento en la nube aquí tenemos por lo menos una foto del bachillerato de Zona Larga del famoso Podesa del municipio de Zona Larga acá tenemos el colegio Barranquilla para señoritas es decir ahí va uno comprendiendo digamos la diversidad de todas estas fuentes el tema por lo menos de creación de plazas de maestros cuánto es el censo de maestros del departamento cuántos maestros necesitamos cuál es el déficit qué es lo que queremos y ahí se va acotejando pues todo este tipo de información como les he mencionado en diferentes ocasiones a los profesores como les he mencionado a los miembros del equipo del laboratorio de historia de la universidad el archivo histórico es ese espacio para ustedes el archivo histórico está disponible por supuesto para todo el departamento pero específicamente para ustedes porque son quienes van a desarrollar todas estas investigaciones en el espacio natural de los investigadores de la universidad del atlántico el programa de historia desde hace unos años para acá hemos hecho un vínculo muy pero muy fuerte con el laboratorio de historia de la universidad utilizando y referenciando precisamente esos documentos visibilizando esas investigaciones esos trabajos que han realizado muchos de los estudiantes egresados y profesores de la universidad hay una parte bueno lo voy a compartir también que está disponible en línea hablando precisamente de este vínculo de estas fuentes documentales y es el tema cuando vamos a las fuentes documentales los contenidos online hay una parte de los trabajos que desarrollaron algunos compañeros de la universidad del atlántico que es la historia de los municipios entonces hay unos documentos que fueron desarrollados hace varios años por profesores de la universidad y aquí encuentran ustedes todos todos estos trabajos gracias al apoyo como les digo de la universidad del atlántico entonces por ejemplo estos fueron documentos hechos por los estudiantes ustedes pueden ingresar allí y encontrarán estos trabajos digitalizados debidamente por supuesto referenciados o reseñados con los las fuentes las personas que participaron en ellos los créditos respectivos a la universidad entre otros eso es lo que venimos haciendo y lo que venimos manejando en el archivo el dinamizar el acceso y la consulta de estas fuentes documentales profesor Milton excelente excelente información la que nos ha brindado esta noche Juan Pablo hay progreso veo progreso en el archivo te felicito por tu gestión al frente del archivo histórico hay avance y eso me complace muchísimo como investigador vamos a darle la oportunidad al auditorio de que haga preguntas o o plantee intervenciones en un espacio de unos 10-15 minutitos para hacer el diálogo con el público de acuerdo las personas que quieran tomar el uso de la palabra pues pueden levantar la manito o pueden escribir en el chat para tomar el uso o pueden directamente abrir el micrófono y pedir aquí está Nilsson por los lados Nilsson tienes el uso de la palabra buenas noches buenas noches bueno mi pregunta es corta este lo que sucede es que bueno observé que que hay muchos archivos espectaculares para para mi municipio yo soy de Sabana Larga no obstante veo que cuando se crea la ley de 1992 que creo que la mencionó los archivos municipales también son intentan ser regulados o que también entren en funcionamiento no obstante veo ese olvido en los municipios del departamento los que los que conozco entonces quisiera saber si hay alguna articulación o algún proyecto que busque de pronto la formación de estos archivos municipales con una articulación con el archivo departamental correcto a partir de la emisión de la nueva constitución de la autonomía de las entidades administrativas del estado cada una de estas entidades digamos como tú muy bien lo acabas de mencionar es la custodia legal de este tipo de información cierto en este orden de ideas digamos no se podría digamos a primer contexto trasladar esto acá a barraquilla al archivo histórico porque digamos no corresponde en este caso a la función lo que nosotros ya sabemos a través de una figura que existe por la ley que está regulada por el archivo general de la nación es el consejo territorial de archivos del Atlántico en este caso lo que nosotros hacemos es hacer unos apoyos logísticos a estos municipios porque cada entidad administrativa es decir cada municipio debe cumplir con la normatividad debe establecer los instrumentos archivísticos para la conservación de este tipo de información el propósito de esto cuál es generar por supuesto un archivo central que es en el que van a reposar por cada municipio esta información y establecer si llegado el caso es la creación o la instauración de un archivo histórico como tal proyectos en los cuales digamos el archivo histórico apoyado en este caso la creación del archivo histórico de Candelario en el departamento del sur del Atlántico y ese archivo donde se gestó básicamente aunque suena como ajá y es del hecho de la situación de la emergencia que se generó por la ruptura del canal del dique que todos estos archivos pertenecientes a la alcaldía pues se estaban perdiendo bueno muchos realmente se perdieron con el tema de las invitaciones lo que se hizo fue bajo la autorización del gobierno municipal trasladar los documentos a Cabanquilla casi se les hizo un proceso de limpieza de curado de digitalización de los fondos se organizaron clasificaron describieron así se les hizo todo el ejercicio archivístico y se trasladaron en este caso para Candelaria nuevamente entonces el archivo general de las naciones quien hace a través de estos instrumentos y a través de estos elementos toda una serie de mediciones una serie de inspecciones a cada uno de estos municipios para poder establecer en qué estado se encuentran estos documentos pero por supuesto como te digo el archivo si hace un acompañamiento a los archivos o a las administraciones municipales en este tipo de procesos y en este tipo de acciones y actividades para la preservación del patrimonio documental ¿Quién más quiere usar la palabra? ¿Quién más quiere hacer preguntas comentarios a Juan Pablo Mestre director del archivo histórico del departamento de la práctica? Permiso profesor ¿Yo? Sí Juan Carlos habla desde Costa Rica ¿Viste? Sí señor Gracias Juan Carlos Morales Serrano desde Costa Rica Profesor una pregunta con relación a las anécdotas o partes curiosas del origen y la historia de la evolución de la ciudad de Barranquilla ¿Hay alguna recopilación más estructurada de todo eso para uno que quisiera leerla y si está disponible digitalmente? Gracias Listo Sí Hay una colección en este caso que corresponde a estas fuentes primarias que básicamente son crónicas lo que tenemos de ese origen de la ciudad y por otro lado lo que tenemos es digamos ya la fuente secundaria es decir ya información procesada inicialmente esto lo tenemos disponible en físico en formato físico en el archivo estas dos categorías o estas dos colecciones documentales están disponibles en físico ¿Qué estamos haciendo? Migrando al formato digital lo más antiguo que es lo que usted ya puede en estos momentos ingresar desde su computadora y podrá ver en la sección de e-books y ahí podrá encontrar información documentos históricos de la ciudad y como le mencionaba el profe también como antes como detrás de cámaras el tema de que los documentos más recientes o las publicaciones más recientes por temas de derechos de autor aún no se pueden disponer en línea completamente digitales porque bueno no tenemos ese inconveniente de tipo legal aún salvo que el autor lo considere y dé la autorización para que el documento esté disponible en línea pero sí tenemos esa información esas crónicas esos documentos que están siendo migrados a la plataforma digital del archivo ¿Todo es de acceso libre sin restricción de que sea un estudiante o no estudiante en la Universidad de Atlántica? Toda la información está completamente libre toda la información está completamente libre porque como les decía si bien es cierto que el programa y la universidad es como esa unión que tenemos institucionalmente por supuesto pero en términos generales según la normatividad de Colombia nosotros debemos brindar un acceso público suficiente y gratuito a los archivos salvo es decir la única restricción que tenemos para el tema de los documentos es si el documento se encuentra en mal estado si el documento pues amenaza que su manipulación puede representar un deterioro del mismo en cuyo caso porque de hecho es un formato que existe de parte del archivo certificamos la tenencia del documento y la no expedición de copia del mismo porque las condiciones del documento pues no dan para algo más es decir hay veces que se tienen documentos que literalmente están hechos miguita y que bueno aplicaría un proceso de restauración muy paciente muy dispendioso en cuyo caso certificamos por ejemplo la existencia de un tomo pero que el mismo documento es ilegible o que el mismo documento pues digamos tiene unas características que no permiten su consulta como tal la ranquilla su pasado su presente de Belgar y Payana está digitalizado ahí lo que tú mostraste si ahí está digitalizado ahí está digitalizado Juan Pablo ese podría servirle a Juan Carlos como una especie de abrebocas sobre eso que está preguntando si claro ahí también estaba Ranquilla 300 años de historia que también es muy bueno porque también tiene esa información sobre los orígenes de la ciudad ¿Quién más quiere hacer comentarios preguntas etcétera sobre la historia esto hiciste como una especie de historia del archivo histórico del Atlántico aparte del contenido que él quiere para los investigadores ¿no? para servicio a los investigadores ahí tenemos a Randy Randy Paul ¿Quién es el uso de la palabra Randy? Buenas noches profe y buenas noches a todos los presentes Buenas noches personalmente quiero agradecer aquí a al presente me parece acertado este espacio porque a mí personalmente me pasa que hasta hace poco desconocía la existencia de esta base de datos bibliográfica y resulta este espacio bastante provechoso sobre todo para nosotros que nos encontramos en la carrera de historia pero también me pasa que si bien es cierto estas plataformas son intuitivas y nosotros nos encontramos dentro de las mismas por lo tanto se nos facilita a veces hay cosas que yo no termino de entender por lo tanto necesitamos la ilustración de los expertos como usted en este caso por lo tanto yo creería y también planteé la interrogante de que qué se está haciendo acerca de la articulación de estos trabajos para propiciar este tipo de espacio porque muchas veces lo desconocemos y nos encontramos prácticamente que divagando y hasta creo que hace unos días no sabía exactamente a qué archivo histórico ir o a qué plataforma para encontrar la información y casualmente me encuentro ahora con que en FamilySearch puedo encontrar el tema de las defusiones en un periodo de tiempo bastante acertado que coincide con la investigación que ya está realizando muchas gracias vale sí ahí tenemos dos elementos fundamentales uno la articulación como archivo en este caso como con el brazo académico del programa que es el laboratorio de historia porque por supuesto es como el sosteno el apoyo académico de la unidad académica que es el programa con el programa nosotros bueno inclusive antes del tema de la pandemia pues desafortunadamente se metió este tema de la pandemia porque una de las actividades que hemos programado pues con Francisco que hemos programado con Miguel era el hecho de generar visitas de las estudiantes o sea que como parte de ese ejercicio de inducción a primer semestre del programa de historia uno de esos elementos fuera precisamente el que los estudiantes fueran al archivo se empaparan allá del polvo y de toda la cosa y que se dieran cuenta precisamente de la existencia de todas estas fuentes documentales uno bueno eso se truncó desafortunadamente por el tema de la pandemia y dos que si lo hemos venido haciendo ha sido tomar el archivo también como ese escenario académico es decir ya fuiste revisaste el libro revisaste la cosa hiciste tu investigación preséntanoslas abrimos el atril abrimos el espacio abrimos el auditorio y que también no sea solamente esa relación de ir y buscar información sino también salir y contar qué fue lo que encontraste allí entonces muchas por no decir que el 100% de la agenda académica del archivo histórico con la parte o el componente de conferencias históricas ha estado enmarcado en los últimos dos años de los trabajos de los estudiantes de la universidad del atlántico mayoritariamente que presentan precisamente sus fuentes allí entonces digamos el ejercicio básicamente cuál es si yo estoy haciendo investigación en X tema y yo veo la conferencia de mi compañero o el estudiante por tanto de ser egresado pues entonces yo puedo decir ah oye mira qué chévere yo no sabía que me podía meter por esta línea y mira que el compañero lo abordó de esta manera y encontró las fuentes de esta forma entonces ese es el ejercicio que hemos analizado en este caso con el laboratorio histórico del programa de la universidad entonces si hemos estado en el momento de estos espacios académicos de intercambio que como les digo no solamente sea el canal de ir y gestionar la información sino también después como hey ya lo hiciste cuéntanos también qué fue lo que encontraste cómo lo encontraste todo ese aspecto metodológico para pues seguir multiplicando ese mensaje como tal buena pregunta quién más quiere opinar preguntar etcétera sobre lo que estamos puede levantar la manito para darle el uso de la palabra no veo que ninguno he visto más manitos levantadas cómo que no he visto tampoco más manos no he visto más manitos levantadas bueno quiero agradecerle a los a los estudiantes de la carrera de historia a los a las personas que han participado de fuera de la universidad del exterior también a los amigos que han participado desde el exterior su participación en la cantulia quiero agradecerle a Jesús Gustavo en la elaboración de los afiches ese afiche que lo hizo Jesús Gustavo Peña Rosa Juan Pablo de que han han circulado por todas partes a Miguel su apoyo logístico para la cosa tecnológica en la noche de hoy y sobre todo quiero agradecerte a ti Juan Pablo por esta excelente conferencia que nos has entregado en la noche de hoy muy ilustrativa supremamente interesante para todos nosotros porque nosotros como como historiadores o como futuros historiadores pues tenemos que estar muy interesados en todo aquello que nos pueda servir para construir nuestros discursos históricos para hacer nuestras investigaciones y eso que tenemos ahí en el archivo histórico es fundamental en ese sentido muy agradecido por tu asistencia hoy por tu excelente conferencia y bueno y tienes las puertas abiertas a la tertulia para un futuro no sé que tengan que agregar muchísimas gracias profesor y no de verdad extenderles esa invitación que como les digo el archivo es ese espacio realmente para ustedes el archivo está buscando la forma siempre de perfeccionar el acceso a la información que eso es lo que digamos nosotros requerimos pues como académicos que realmente somos todos los aquí presentes la mayoría de docentes pues uno entiende que a veces en el devenir del día a día del trabajo de la cuestión es cierto a veces uno no tiene el tiempo de ir hasta un lugar de esto que los horarios no coinciden y lo que queremos precisamente es con esta migración hacia este archivo digital es que ustedes lleguen a esta hora 7, 8, 9, 3 de la mañana y ustedes puedan acceder a la información o sea que no necesitan realmente ese tema de salvo cierta documentación de una limitante de tiempo para poder acceder a esta información que si ustedes se encuentran por fuera de la ciudad por fuera del país puedan consultar esta información desde afuera así que todo el esfuerzo y todo el empeño del archivo histórico están en estos momentos orientados a poder suministrar para facilitar esta información casi que 24 a 7 y de forma completamente automática en línea entonces quedamos con las puertas abiertas somos totalmente receptivos a todas las propuestas a todos los espacios que ustedes desean desarrollar como les digo ese espacio está ahí para ustedes muchas gracias Juan Pablo bueno entonces los esperamos en 15 días para otra sesión de la tertulia vamos a tener otra persona que nos va a hablar del archivo y todo eso desde Perú buenas noches para todos y gracias por su participación gracias a ustedes muchas gracias pura vida desde Costa Rica gracias Juan Carlos por su participación